Estamos acompañados de un niño bien inteligente, coñito, gracias por tu compañía. ¿Tú sabes qué se celebra, coñito, el 31 de octubre? ¡Claro! Yo sí sé. ¿Qué se celebra? La noche de Halloween. ¡No! ¡Otra oportunidad! Entonces... ¿Qué se celebra? La noche de brujas. ¡No! ¡Tampoco! ¡Démosle otra oportunidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me acordé! ¡Día del escudo nacional! ¡Ah! La tercera ha sido la vencida, mi coñito. ¿Tú sabes alguno de los elementos que compone el escudo nacional? ¡Claro! Si me sé que es una buena nota yo... ¡A ver, demuéstrame! ¡Demuéstrame! Uno de ellos, por ejemplo, es el majestuoso Chimborazo. ¡Bien! O hasta nieve arriba, para ese lado. Y de otra vuelta es el caudoloso río Gallas. Con su embarcación. Con su embarcación, sí, porque una es la costa, la sierra. ¿Cómo se llama eso que nos da la paz? Eso se llama las ramitas que están a los costados, las ramas de olivo. Y la de laurel. ¡Qué bien! Y el animalito. ¡Ah! Pero este casi está en extinción. ¡Ese es el cóndor! ¡Qué bien! Un niño bien inteligente, coñito. Y así, ¿vieron? Existe el... El ovaladito. ¿Se ha visto el ovaladito eso? ¿Dónde van los hilos interiores? Y a los costaditos vienen las banderas de nuestra patria. El amarillo, el azul y el rojo. ¡Qué lindo es nuestro escudo! Nuestro escudo es el orgullo de todos los ecuatorianos. Porque ahí nos sentimos bien seguros, bien paciadosos. Tú sí que eres bien inteligente, coñito. Sí. Bien. Bien, buen estudiante. Sí, alguna cosita. Sí, me sé grabar. Y sí me quedo, ¿no? Déjame, perdón que te interrumpa, déjame recomendarte compañía Méndez Vintimilla. No te olvides el enderezado de chasis para todo tipo de vehículos. Es especial para los pesados buses, bolquetes, camiones. Estamos en Ricorte, en las cuatro esquinas, en la subestación de la empresa eléctrica sector Molino Pamba. Compañía Méndez Vintimilla. Y hay que recordar lo nuestro, coñito. Claro, si lo nuestro es lo mejor que tenemos. ¿Cuál es lo nuestro? A ver, gatita. Lo nuestro es el himno nacional, el escudo de armas, la bandera ecuatoriana. Eso, sí, sí me lo sabe. Yo pensé que se había olvidado tantos problemas que tiene la gatita. No, nada que ver.